Películas que ver antes del fin del mundo, 12 monos. Un hombre sentenciado a prisión decide sumarse a una expedición en donde deberá viajar en el tiempo para descubrir el origen de un peligroso virus que diezmó a toda la humanidad. Así de intensa es la trama de 12 monos, cinta de 1996 protagonizada por Bruce Willis y Brad Pitt. Y aunque su director Terry Gilliam se negó a verlo para hacer su película, la historia está realmente inspirada en el corto de ciencia ficción La JT, el cual a su vez tomó mucha inspiración del cine de Alfred Hitchcock. El resultado es una película que mezcla los viajes en el tiempo, el thriller y el drama existencial de una manera que casi no vemos en la pantalla. Actualmente puede ser parte de este intenso viaje en la plataforma de HBO Max. ¡Gracias!